Para los doctores León Carlitos, Corianito, El Barrio, aquí en donde sea, la famosa Daisy López, allá en la tiz con la mejor bandera, Carlitos León Cholulita, la bella, ¡Buenas noches! ¡Alea 97! ¡Vamos a ponerle sabor al sabor! ¡Impresionante Omar Rojas! ¡Y esta noche para todos los chocos jugosos! ¡Excelente trabajo! ¡Favecito! ¡Fave! ¡Vania, vávia, 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 vávia! ¡Voliviosavigos TV! ¡Mi compadre neuno! ¡E su amor lo grita! ¡Soy yo el corazón! ¡Mi compadre! ¡Favecito! ¡Ángel Campos! ¡Alea 97! ¡Lo rompe las reglas! Y ahora nos vamos a ver si es tu aniversario noche Los de los luceritos, en famosa felicidad estoy adicto Candito León, San Bernal, para el Chico del Barrio, todo de la Producción es siempre Vania, para el Borda de Aysi Desde el disco, la abrazo, para la banda de los cielitos Malditos albañines, San Raperito Comar, el grupo son de cristal Siempre Vania, noventa y siete Hermosa blanquita, sácate tu Tascala, con tu rosario Vas a representar a tu barrio, el pibinoto ropa y santaquito Para Andrés y San, a quien le adora los remedios Toda la perra vida Vania, noventa y siete Tu vecino Martínez, y el más conocido, famoso, el famoso Grena El famoso Chicharín, bebita es mi odio Mi compadre Vania, como siempre con la vaga La abrazo, el impresionante Omar Rojas Con el león, coreanito del barrio Una y otra vez, acá atrás nos odio Con el león, y famosa del río Desi Desde Atisco Ni primero ni segundo, pequeños labios Y amanecerá, el pibinete, el perro se queso de cadena Y el mejor la vaga, la abrazo Vania, noventa y siete A la barriga de Aquino Bienvenido a todos, el famoso Chicharín, extranjero oficial Y elوس Para que la nuestra matura Chicharín, regimba Chicharí, regimba Chicharí, regimba Y el mamaso Baila, braga, baiga, ba Baila, baiga, baila, baiga Mi compadre Ángel Campos Porque ellos son Desde Tepito, México La música Que rompen las reglas ¡Mania 97! ¡Y se ha alcanzado! ¡Mania! ¡Mania 97! Esa noche, como en Águila, devoraron las serpientes Publicidad de Carlitos, presente Corrientos ya se valió, de la pequeña famosa crisis El natismo de los hombres Publicidad de León, para chicos del barrio Acá está el solorito de la bella Mi compadre Mara, Bebitos de Unión Mándale un besito al Mara Bebitos de Unión ¡Mania 97! Para Chulestang, mis amores Richard Micheladas y Azulitos, Callejón, la mala presente Como siempre con la maria, casillero rey de 23 Piro Manía, San Andrés o Lula Para Marita entrega señalas Le tiro el voto y malo Y el más conocido que nos muestra El infamoso Grigna Amor, que se goce Maravito Escucha mi peri La mala no me lo valga Siempre valga ¡Mania 97! ¡Mania 97! La pequeña poli, San Fabrita de Montes La señorita de la bella Y a la mala no son huachos ¡Machuso! Ponido con marita ¡Mania 97! ¡Mania 97! Pero nunca llegará temprano El bueno viene igual ¡Mula! ¡Morrache! ¡Mania 97! ¡Mania 97! ¡Mania 97! ¡Mania 97! Y al famoso Deja de quepa Deja de quepa Deja de quepa Deja de quedar ¡DAttial! Impresionante Omar Rojas Ignacio Mania, la famosa Pati, Blanco, y la bella Vicky, San Andrés Y se me gana Mania, San Andrés Mania, 97, para las cámaras, de KB TV La hermosa Rosa y su esposo músico, su tatuaje Mania Alberto Sabor y Laura, Cristina y Pochito El famoso hueltero, su amor a la iglesia, su nombre Para el rico de los años se ve, Ángel Garelli El es el famoso ojos cuadrados, impresionante Omar Rojas Para el poblano, el es el chapulín de chapulines, el poblano Impresionante Omar Rojas Y para que la goce me caer, mi compadre en la semana Para kuchis.com Mania, 97 Impresionante Omar Rojas Mi compadre Mauro, el neuro, es amor lupita, son chulos, 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 chulos Impresionante 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 Omar Rojas Y el mamaso 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 Impresionante Impresionante Ángel Garelli, el loco escuadrado Ese doctor está loco Manía 97 Aquí con señores, con la banda crecerito Maldito salvandite Ya llevo, ya llevo Me dio un montón de cristal Siempre con la maquina, con sabiduría Manía 97 Y su amor lo quita, soy yo no corazón Ya llevo, ya llevo Es el mi compadre, con esta belleza Y el que hacía, salta fría Toda la perra vive Al control 37 Roja Y siempre con la maña Manía y la famosa buena Ojitos de muerto De mis amores 30 Siempre Manía 97 Para la famosa torta La banda de Cholula Cholineros activos TV Lleganos al Andrés de regreso Para ti no partidos yo que Siempre manía Toda la sombra manía El chupón Impresionante de sabor Manía Manía 97 Con mi compadre El famoso músico Y su hermosa Rossi Y su tatuaje maña O el famoso muerto La palia llegó Presiona mucho con tu brazo Ya llegó Se pegó la palia Para el famoso cari Y los dudas de Momosla Marimenzo Policlín Escuchando desde el chón Para mi chinita y yo Que viva la soltería Ya llegó Impresionante Omar Rojas Esta noche Los bebitos Dios Mi compadre Mana Ana López Yo te alemán Bebitos Y yo Como Marcito Rojas Manía 97 Con mi compadre Eso del cien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!